Ha comenzado, está comenzando la conferencia de prensa de quien es el enviado papal para la beatificación del día de mañana. Exactamente, uno de los acontecimientos más importantes de la jornada de mañana en donde se va a beatificar a la madre Catalina en el centro cívico. Es la sede de todos los actos. Bueno, está Valeria Gamboa en el aeropuerto donde ha llegado el Cardenal Amato. Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos. Hola Daniel, hola Marcelo, muy buenas tardes para todos. Efectivamente, acaba de concluir una conferencia que fue realmente muy breve, no esperábamos que fuera tan cortita, porque el enviado del Papa, como ustedes bien decían, Angelo Amato, no quiso hablar acerca de la madre Catalina. En realidad dijo que todo lo iba a decir en el sermón de mañana, cuando será la ceremonia de beatificación allí, muy cerquita, alrededor del centro cívico. Así que, bueno, nos dejó un poquito de cara, que no pudimos preguntar acerca de eso. Sin embargo, se refirió, lo más importante que rescato de lo que ha dicho, es el mensaje del Papa a los argentinos, especialmente a los familiares de quienes están en el submarino, todavía no ha hallado el ARA San Juan, que oremos, que oremos por ellos y por sus familias. También agregó que, le preguntábamos por qué el Papa no vino todavía y si piensa venir a nuestro país, que es la gran incógnita que tenemos, dijo que el Papa tiene su corazón en Argentina, pero por el momento no iba a poder venir, por eso lo envía a él. Estamos con Carlos Macei, que es una de las máximas autoridades por parte de la provincia de Córdoba que los ha recibido, y lo han declarado visita ilustre, ¿verdad? Sí, sí, ciudadano ilustre, el Cardenal Amato, la verdad que hemos venido a darle la bienvenida acá a Córdoba, en nombre del Gobernador Esquiareti, del Gobernador de la provincia y de todos los ciudadanos cordobeses. Sentimos muchísimo orgullo todos de que el Cardenal Amato esté acá, en nuestra provincia, y que, bueno, que la Madre Catalina mañana sea beatificada, y que, bueno, por primera vez va a ser acá en la ciudad capital, una beata, así que la verdad que estamos muy contentos con la directora también de lo que significa también el Monseñor Ñañez y todas las autoridades eclesiásticas que han acompañado y van a acompañar esto. La verdad que nosotros lo que hacemos es poner a disposición el gobierno y los ciudadanos de Córdoba en algo tan importante para todos, ¿no? Seguro. ¿Cómo se han preparado para el día de mañana? Le pido que me comente más o menos cómo está prevista la ceremonia y qué expectativa de cantidades fieles que haya. Bueno, la ceremonia va a comenzar a las 10 en punto. Esto tiene toda una organización de las esclavas del corazón de Jesús y también del arzobispo de Córdoba. Va a empezar a las 10 y van a ser unas dos horas. Y como decía el Cardenal Amato, él va a hablar mucho mañana en su homilía de la Madre Catalina. Así que seguramente antes de eso será recibido por el gobernador. Y a las 10 en punto nosotros acompañaremos en esta beatificación. Y los fieles, lo que me dicen ellos es que, bueno, va a haber más de 50.000. Esto es lo que están diciendo ellos. Se ha preparado absolutamente toda la infraestructura, el Frente Centro Cívico. Nosotros hemos colaborado con el arzobispado para que todo esté bien organizado y que podamos realmente disfrutar con mucha emoción de esta beatificación. Muchísimas gracias, Ministro. Bueno, Daniel, Marcela, se ha ido la mayoría de la gente. Como les decía, muy cortita fue la conferencia, pero en resumidas cuentas es lo que yo le decía y aquí los detalles que brindaba el Ministro de Gobierno, Masei, para el día de mañana. Un día clave e importantísimo para toda la comunidad católica, especialmente en Córdoba, pero en Argentina también. Bien.